Parte de la visita del nuncio apostólico aquí en Nuevo Laredo, hay también un momento muy particular, especial, que es el que el nuncio quiere encontrarse, compartir con los migrantes, escuchar su historia y tratar de ofrecerle su apoyo, su ánimo. Por lo tanto, hay, como ustedes bien saben, la misa a las seis y media, bajo del puente 2, el martes a las seis y media de la tarde. Y luego de ahí nos trasladaremos a la Casa de Migrantes, donde de una manera muy familiar, sencilla, los migrantes podrán acercarse al nuncio, compartirle su historia y ofrecerle su realidad, esperando que también del nuncio apostólico pueda salir siempre una palabra de ánimo y de esperanza para con ellos.